Y los homicidas no van al cielo Que apagones sentí yo por aquí Entonces los tres mayores Se fueron para el ejército La mayoría de jóvenes que se iban para el ejército Era porque no querían trabajar los vagos Que apagones estoy sintiendo hermano Porque claro iban allá a ver Que llegaban aquellos todos pelones Y que no se que Y ellos se emocionaban Pero David no era emocionalista David estaba al cuidado de su papá O el papá de él era bastante viejo Bastante mayor de edad Y que bonito hermano es ver hijos Que están al cuidado de su viejo Que no se han cansado ni se avergüenzan de ello De Dios fena de palmas al que vive A su nombre Porque el hijo o la hija Que se avergüenza de su tata Esa no es persona Ese no es persona Ese es animal Animal con mayúscula Entonces David está al cuidado Está pendiente Cuando su papá lo llama Para una misión Entonces él está Dispuesto Y lo prepara a su papá Y le dice Hijo prepárate unos alimentitos Lleva granito Quesito Y ve a donde tus hermanos están Y llévales esto Y llévales esto Ese muchacho No vaciló No criticó No renegó En obediencia a su tata Obedeció Y caminó Hasta donde tenía que llegar Hermanos Que Dios levante Jóvenes cada día Obedientes en esta iglesia Que Dios levante hermano Una iglesia obediente Tatas y nanas obediente Cuantos alaban a Dios Por estos jóvenes Que Dios los siga usando Para la gloria de su nombre Cuantos se gozan hermano A su nombre Ok aquí escribí algo yo Acerca de la obediencia Oiga esto Dice que obediente Es el término Estar O sea Estar relacionado Con el acto de obedecer Es decir Respetar Acatar Y cumplir La voluntad De la autoridad O de quien Manda La mayoría De jóvenes Desobedientes Con sus tatas Nunca Les ha ido bien Y no les irá Bien Y se lo digo hermano Porque Yo fui Hermanos amados Yo pude ver Con mis ojos Cuando Cuando Yo tuve uno Un tío Este de 17 años Mi abuela Hermanos Lo rogaba Le decía Portate bien hijo No andes en malos pasos Hermanos A mi me dolió A mi me ha dolido Tanta la situación Cuando yo he pensado En eso Porque esos muchachos Con una juventud Para estar ahora En una iglesia Predicando Se murieron El diablo Los mató temprano Porque satanás Vino a matar A robar Y a destruir Pero jesucristo Vino a darte vida Joven Obedece a tu papá Obedece a tu mamá A su nombre ¿Cuántos alaban hermano? Hay que cantarles El patito Juan A algunos de ustedes Obedece No se derma pues Obedece a tu papá Oiga Mire como cantan ¿No le digo pues? Hermano La obediencia En la vida De cada joven Es primordial Delante De la presencia De ese Dios ¿Cuántos creen Que necesitamos Ser obedientes hermanos? Obedientes sobre todo A ese Dios Que nos manda obediencia De la ofrenda de palmas Al que vire A su nombre Mire yo le puedo Terminar el tema El culto En este punto Y allí me quedaría Porque hay tanto Que hablar de la obediencia ¿Alguna vez Usted se portó mal? ¿Le fue bien? ¿No? ¿Seguro? Que eso nada ¿Verdad? Y nosotros hermanos Tenemos una juventud Y que Dios bendiga De una manera Grande Porque el hecho De que estén En una iglesia Significa que Están obedeciendo Porque hay otros Que ya no quieren Estar en una iglesia Pero ustedes Con el esfuerzo Y con ese deseo De obedecer a Dios Y a sus papás Ustedes hacen Hasta lo imposible Y están en la iglesia Todavía Mientras que Muchos Se andan hartando De la basura Del diablo Y comiendo tierra Y comiendo polvo Y encunetado Aquí hay un pueblo En esta noche En esta tarde Que se ha reunido En esta convención juvenil Con el deseo De obedecer a ese Dios Y a su nombre hermano Bendito sea Cristo ¿Cuánto lo ha? Tendría que hablar Este poquito acá yo Para hablar un poco de esto Porque está relacionado A la obediencia Me contaba una hermana De la iglesia Que una familia Como cualquier familia Viajaron del Salvador A Estados Unidos Papá y mamá Cristianos Con una hembra Y un varón Vinieron Se establecieron Hermanos Los muchachos Venían muy chicos Muy cipotes Muchos chavalos Empezaron a prepararse A estudiar inglés Aprendieron el idioma Se graduaron Sacaron su high school Y sacaron su Su carrerita Y lograron A conseguir trabajo Bueno Eso no es malo Eso no es pecado Que usted se prepare Y que usted saque carrera En vez de que le den carrera Porque algunos de ustedes Sus tatas en jarana Con el gobierno Y con el banco Para que saquen su carrera Pero a ustedes Le dan carrera Y con un cipote En el lomo O sea Le da carrera Y que se la lleva Pues Y se empezaron A preparar Hermano El muchacho Se casó en la iglesia Empezaron a A servirle al señor Y de repente Como que La preparación Porque ese es el problema De muchos Atrasados mentales Que no pueden sacar Su carrerita No pueden lograr Éxito en cualquier cosa Y que ya empiezan A sentirse la mamá De Tarzán Y no llegan ni a Chita Nunca se olviden Que todo lo que ustedes Aprendan y reciban Y logren Se lo deben a un Dios Que está vivo Un Dios que las bendecirá Las honrará Y las llevará lejos Ustedes también Nunca se olviden Que todo lo que logren En esta tierra No es por su capacidad Ni su inteligencia Es porque Dios Está con ustedes Y de ustedes Dios va a levantar Hombres usados Para su gloria ¿Cuántos creen eso Hermano? A su nombre Bendito sea Dios De repente El muchacho Empezó a descuidarse Él oído a esto Empezó a descuidarse Se congregaba Normalmente Los cultos Que habían en la iglesia De repente Que ya faltó Un culto Y que ya de repente Otro culto Y volvía de nuevo El fin de semana Y que de repente Otro culto Cuando usted y yo Nos empezamos a perder Los cultos No me diga Que está en victoria No, no, no No me diga Que usted está bendecido No señor Cuando usted Deja de congregarse Podiendo hacerlo Usted va de derrota En derrota Y el diablo Se va a aprovechar Pero cuando yo Obedezco a Dios Que me congregue Entonces Dios Hace cosas grandes Conmigo De la ofrenda de palmas Y si no trate La manera de hacerlo Pues ¿Cuántos alaban a Dios? Porque cuando usted No se congrega En los cultos Podiendo hacerlo Usted es un desobediente Con mayúsculas Y de repente El descuido Lo fue llevando A apartarse Hijo congregate Le decía La mamá Ya ha casado No se preocupen Mamá Tengo bastante trabajo Y que se ve enamorando De la secretaria Del trabajo Hermano Colombiana Se fue enamorando De la muchacha De la secretaria Y como que A la esposa Ya no la miraba Igual Y fue poniendo La mirada En la secretaria Y que ya Pues salían A tomar cafecito Juntos No le digo Y hermano Y tanto Que se enamoran Los dos Y hermanos Se metieron A tantos problemas Que la muchacha Tuvo que viajar Para Colombia Porque tenía Que regresar Y él Hermano Seguía en comunicación Con ella Y aparentando Y fingiéndole A su mujer A su familia Y sobre todo A Dios De repente hermano Oiganme por favor La desobediencia Tiene un precio Que se paga Caro Y a veces La desobediencia Se paga con sida Con cáncer Y con cuantas enfermedades Satánicas Que el mundo Nos tira Pero sabe que hermano Yo por la Biblia Conozco Y entiendo A un Dios Que al obediente Lo bendice Lo pone en alto Quiebra el poder Del diablo Y lo usa Para la gloria De su nombre De la ofrenda De palmas Al que vive Muchos de nosotros Vivimos Atormentados De enfermedades Hermano No es porque El diablo Sea malo No Muchos de nosotros Vivimos vidas Apáticas Frías Y de todo un poco No es porque El diablo Nos esté No, no, no Y el diablo Alguno de nosotros Ni nos conoce O sea No nos hace caso Ya pues El diablo Con nosotros Ya no se mete Porque dice Este chamaco Es mío Y ya no tengo Por qué seguirlo Si ya no tengo Este es Maiferen Este es Maiferen Fuera Ajá Y le echamos La culpa Al pobre diablo Y el diablo En Cancún De vacaciones En bikini Con las Desnudas allá Es que el diablo No, no, no Oiganme ustedes Todos Oigan nosotros Aquí arriba El día que nosotros Empezamos a obedecer A ese Dios En todo lo que Él me mande Las enfermedades Del diablo Se van Las epidemias Del diablo Se van Se van Los demonios Se va El diablo Hermano Cuando obedezcamos Dele ofrenda de palmas Al que vive Todos aquellos Que quieran obedecer A su nombre Y no se asuste Que se puede morir De esa enfermedad Si anda De desobediente Le dijo Mamá Voy a terminar Esta relación Se iba a Colombia Y no terminaba La relación Con la muchacha Seguía Ya estaba bien Envuelto Hermano Un abismo Dijo David Que llama A otro abismo Un pecado Llama A otro pecado Cuando Dios le dio chance Cuando Dios le dio oportunidad Y no quiso obedecer Porque Dios nos da chance Y Dios nos da oportunidades Para que nosotros No seamos cabezones Para que nosotros No nos peguemos Con la frente Para que nosotros Reconozcamos Que si Dios Está vivo Es para ayudarnos Es para restaurarnos Es para libertarnos De las cadenas Del diablo Cuantos creen que hay victoria En Cristo A su nombre Hermano Cuantos alaban a Dios Primer paso Para tu victoria Y para tus bendiciones Mi querido joven Que te quieres casar O te vas a casar El otro año Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si no Vamos a decirle Amana Hilda Que nos pete la chancleta Híjole Le decía a la mamá No te conviene Tú tenés tu esposa Pero no se preocupe Mami Ahora termino con ella Y volvía Para no cansarle Porque algunos de ustedes Ya están cansados ¿Cuántos se acuerdan Cuando el avión En Colombia cayó? Algunos de ustedes No se acuerdan Y algunos de ustedes No habían nacido Ese avión Cayó en Colombia Bastante Bastante bajo Ya para aterrizar Y en ese vuelo Iba el muchacho cristiano No crea que usted O yo vamos a salir Con la de nosotros No, 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 no No se la pase de vivo Ni viva No crea que usted Y yo no vamos a salir De listo Con la de nosotros No, 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 no Dios no puede ser burlado Usted puede hacer Lo que quiera Haga lo que quiera Si quiere con su vida Usted es libre Pero un día Dios nos llamará cuenta Hermano Es mejor Obedecer a Dios Hermano ¿Cuántos queremos Obedecer a Dios A su nombre? Y el avión Reconocer el cuerpo De mi hijo Lo haya enterito Y que se haya acabado Ando aterrizando Dice que en un corredor De una casa Hay un cuerpo entero Un cuerpo entero Sin pedaz Sin pedacearse Y su madre Llegó y vio Y ella reconoció Que era su hijo Y había gente Ahí diciendo Pobrecito Recientemente Él no murió Al instante Él tuvo un proceso Un lazo de horas Para morir Hermano En esa bendita Y misericordia De Dios Yo sé que Él se reconcilió Él cumplió El deseo De una madre Que oraba por su hijo Pero se perdió Se le terminó La existencia En esta tierra Hermano Obedecer a Dios Es lo que importa ¿Cuántos creen Que necesitamos Obedecer a Dios A su nombre hermano? Qué lindo es el Señor Paso número uno Dijimos Para tener victoria En nuestra vida Obediente Papa En todo Ah no Pero es que Como nosotros Somos listos Somos zorros Y zorras Obedecemos Lo que nos gusta Y lo que nos agrada Pero algunos de nosotros No obedecemos A Dios en todo No Nosotros vivimos En obediencia media Con Dios pues Lo que me gusta Lo obedezco Y lo que no A mí nadie me manda pues Usted dijo A usted nadie la manda Ni el diablo mamá Cuántos Ojalá Obediencia Usted escuchó aquí Dice que es el término Está relacionado Con el auto De obedecer Es decir Cumplir la voluntad De la autoridad O de quien manda Me gustó lo que dijo El hermano Tania El endemoniado Era Saúl Pero un hijo Bendecido O sea No todo el tiempo Vamos a echarle la culpa A los hijos Que están mal Por los datas Nunca hermano Hagamos esa locura No todo el tiempo Hay hijos que son más fieles Que los datas Si eso se lo puedo probar Por la Biblia Y en esta iglesia Hay hijos más fieles Y más obedientes Que muchos viejos Amargados Dentro de las iglesias Que hacen lo que se les da la gana De parte de los hijos Estuvieran en los cultos Pero ellos No buscan acción Pero que Dios Restable la familia Que Dios bendiga a la familia A su nombre hermano ¿Cuántos se gozan? Eso es así hermano Está bueno esto ¿verdad? Por eso hermanitas casadas No solo para los jóvenes hay Para ustedes también Si usted no tiene planes De ser obediente con su marido Y no se ha casado Mejor quédese No importa que le digan monja O usted No importa que le digan monjo O curita No se preocupe ¿Ah? Y ustedes muchachos No se casen con cualquiera Que después le va a tocar Andar jalando esa maleta En el lomo ¿Qué apagó? Me siento aquí arriba yo ¿Ah? A su nombre Bueno hay mucho que hablar aquí ¿Verdad? Que sería bueno quedarnos acá Pero sigamos Pero sigamos Gracias por ver el vídeo